Totalmente de tema, tenemos a un invitado especial, Gilberto Toro está con nosotros, sociólogo. El tema que tenemos para todos ustedes es el siguiente, son responsables los padres de familia, del comportamiento o de la situación que estamos ocurriendo y de las acciones de los jóvenes hoy en día, es decir, de las buenas y las malas acciones. Por eso le decimos hello al investigador social Gilberto Toro que se encuentra con nosotros desde la ciudad de Colón. Muchísimas gracias, chicos vamos a tomar asiento, porque es un tema de verdad de muchísima relevancia, importancia y los padres de familia tenemos que estar atentos a esto. Bienvenidos Gilberto, hello hermano. Gracias, gracias, saludos, saludos. Gilberto nuevamente se tenemos con nosotros, gracias por acompañarnos, quiero que seas tú el que dé esa introducción, porque hablar de resumen de todo lo que está ocurriendo con los jóvenes en cuanto a la delincuencia ya se escapó de las manos. Mira, Nati, definitivamente el tema es bien complejo, porque pareciera que solamente hay una causa, pero realmente a través de los estudios que hemos realizado se han identificado diversos tipos de factores, o sea, y todo esto a raíz de diagnóstico directo con ellos, o sea, que aquí no vamos a inventar nada. Esto es resultado de investigación pura, de campo, de contacto con los protagonistas de este estudio, ¿no? Entonces, en principio, yo les voy a presentar a ustedes rápidamente una serie de factores de riesgo que hemos identificado en los muchachos, y voy a mencionarles, si acaso, 10, para que ustedes vean una cosa bien interesante. Lo primero que la mayoría de los que han sido consultados de diferentes grupos, diferentes provincias, diferentes áreas, ha sido que, como se observa, provienen de hogares digregados. ¿Qué quiere decir digregados? Lo que se conoce como desintegrados. Sin embargo, los estudios, cuando vemos la dinámica de esas familias, hemos llegado a la conclusión que muy pocas familias llegan realmente a integrarse. O sea, que cuando se habla de la desintegración familiar, es como una... no es real esa desintegración. Porque la mayoría de las familias de estos chicos y de otros grupos no logran totalmente integrarse solamente si vemos la dinámica de cuándo desayunan juntos, cuándo almuerzan juntos, cuándo comparten fin de semana juntos, qué pasa después cuando todo el mundo está en la casa. Y lo que menos se practica es la integración familiar. Entonces, conclusión, no se desintegra lo que no se ha integrado. Entonces, uno de los primeros factores en común que hemos observado, viven con madre la mayoría. O sea, la figura del padre es ausente. O sea, que el modelo ese de masculinidad que requiere un niño, un chico para ser formado, en esa forma se ve, desaparece. Porque los padres no están asumiendo, principalmente los hombres, no están asumiendo el rol que les corresponde. Claro. Provienen de sectores populares, viven en situaciones de pobreza, rompen con el sistema escolar. O sea, lo que mal se conoce como deserción escolar. O sea, que el chico se fue. No es tanto así. Sí, algo lo lleva a romper con el sistema. Los otros son desempleados. Tienen que ser padres de familia antes de los 18. Viven en unión con su pareja. Tienen disponibilidad, acceso a drogas. Y tienen problemas en la comunidad. Cuando vemos esto que yo le acabo de mencionar rápidamente, si agarramos de esta lista de 10 factores, de 2 a 3, se dice que hay 3 veces más probabilidad de que el chico o la chica se convierta en delincuente. Si agarramos 4 a 6 factores, hay 5 veces más probabilidades. Y si agarramos 7 factores, hay 13 veces más probabilidades. Ahora, Gilberto, también muchos padres especialmente dicen que, sin embargo, ahora, como está el tema de las leyes, no pueden corregir a sus hijos porque sus hijos los meten presos a ellos mismos. ¿Qué opinas tú de eso? Robi, yo automáticamente, yo ataco ese tema, esa excusa. Es realmente una excusa porque, primero, ustedes saben que desde que salió el texto del código de la familia, se ha convertido en una práctica constante, y ahora es alarmante, el nivel de violencia sexual de familiares con los menores de edad. Así es. ¿Qué significa eso? Yo estoy hablando que no le puedo dar una nalgada a mí no porque me meten presos, pero sí lo puedo violar. O sea, sí lo puedo acariciar, sí lo puedo molestar sexualmente, sí lo puedo maltratar. O sea, aquí hay una contradicción enorme entre ese sujeto miedo de que yo no puedo regañar a mi hijo porque me denuncia al CENIAFO, me denuncia a la policía o la policía de menores, pero miren la cantidad de abuso y violación sexual, violencia sexual que se está dando contra los menores de edad en la casa, desde papá, abuelo, tío, primo, hermano, ok, vecina, vecino, o sea, nadie le tiene miedo a esas leyes, o sea, quieren estar buscando excusas porque hay una situación, no quieren asumir autoridad. Y mira, Rosetta, antes de, ¿puedes creer los que trabajamos en el área social? Nos hemos encontrado con el tema de padre que tira la playa ante un piojito de 8 años, 9 años, porque dicen, yo no puedo con él. El niño se manda. Gilberto, bien sabemos que tú nos has mostrado todos esos factores que influyen y que son sumamente, pues, importantes tenerlos allí a colación. Sin embargo, no existe un manual para ser padres ni para criar y es la función más difícil que existe en el mundo. Por eso te quisiera preguntar, pero antes tenemos una llamada, acerca de que estos datos en sí no se pueden generalizar, porque al fin y al cabo sabemos, tenemos conocimiento de madres solteras que salen adelante con sus chiquillos y que son grandes profesionales y son sumamente exitosos y a la vez diferentes otras situaciones de índole familiar que son casos de éxito y de triunfo absoluto. Entonces, por eso quería preguntarte acerca de, ¿sabes, no? De que no se puede generalizar al fin y al cabo con esto. Pero respóndeme eso luego de esta llamadita porque no queremos que nos caiga el Hello Lover que tenemos en línea. A ver, hello. Ok, Proceta, ojo, yo dije que estos datos son los resultados de trabajo directo con quienes están incidiendo o han incidido criminalidad y violencia. Ok, los fríos, como se le conoce a largo popular, tienen otro perfil. O sea, podemos encontrar chicos que están con la madre sola, y la madre ejerce la autoridad y la responsabilidad, y esos chicos son primer puesto. Claro, y van en contra del entorno. Correcto. Y surgen. ¿Ves? O sea, que realmente hay otros factores que inciden directamente en los que no están incidiendo en la delincuencia. Gilberto, tengo una consulta y es bien interesante la pregunta que te hizo, Rosetta. Yo te quiero hacer una pregunta concreta, pero antes de esto tenemos una llamada porque vamos a hacer este foro bien participativo. Dinámico, claro. Pim, pam, pum, porque usted, Hello Lover, forma parte de esta familia. Hello. Hello, buenos días. Buenos días, hello. Hola. Ok, mira, yo estoy de acuerdo en lo que acaba de decir Rosetta por experiencia propia. Yo soy extranjera, yo llegué hace muchos años aquí a Panamá, y yo tengo tres hijos, dos hombres, una hija, y yo tenía que trabajar, salir de las cuatro de la mañana, y llegar a mi casa a las once, doce de la noche, porque vivía súper lejísimo, ya se trabajaba. Mis hijos estaban literalmente solos, pero yo todo el día, en la misma oportunidad que yo tenía, yo me la pasaba llamándolo, yo le controlaba a mi hija, la llegaba al colegio. Estaba pendiente. Yo decía, ya llegó, ya a esta hora debe estar en la casa, le llamaba, y siempre tuve mucho carácter con mis hijos, yo les revisaba todo, Rosetta, Natalia, yo llegaba cuando los fines de semana yo revisaba la ropa de ellos, todo, yo estaba pendiente de ellos y tenía mucho carácter con ellos, hoy en día todos son profesionales, y los saqué adelante, y nunca, y a la edad que tienen, ellos me dicen, mamá voy para tal lado, llego a tal hora, estoy en tal lado, regreso. Entonces sí, influye mucho el carácter de uno de madre. Ok, muchas gracias por su mamá, Nati, te ibas a aportar algo. Sí. Gilberto, que tengo un aporte, porque aquí hay algo bien curioso, el responsable de un niño es el papá, pero la autoridad me dice que tengo un límite, que ojo, está bien, porque sabemos que hay gente que abusa, eso es otro caso, y hay que ver con lupa cada uno, pero cuando ese hijo yo no lo puedo, sabes, como que encaminar, luego vienes tú y me lo quitas, porque tiene que ir a la cárcel. Ok, existe un estudio, Gilberto, con que si las madres de hoy en día y los padres, son responsables o saben realmente qué significa un embarazo, qué significa tener un hijo, vamos a partir desde que si socialmente, nuestros jóvenes, nuestros adultos, son conscientes de lo que significa traer una persona a este mundo, porque es que resulta de que ahora, o sea, ¿cómo medimos entonces que un niño se encuentra? O sea, el niño nace, pero el entorno, su mamá no está apta, su mamá no está estudiada y su papá tampoco, no importa, pero su mamá tiene valores, entonces le va a dar valores, educación, derecho y todo. Gilberto, ¿los papás de hoy en día están capacitados para tener hijos? Yo te voy a responder y definitivamente, de verdad que por algo, hello es hello, porque ustedes piensan de manera muy crítica, y eso hace que quien tenga que aportar la información, sienta que tiene que responder seriamente. Mira, lo que tú acabas de mencionar, nos está llevando a nosotros, los que estamos en esta área, que vamos a tener que plantear una estrategia de trabajo, enfocada, espero, a ver si me logro explicar, enfocada a trabajar con los que no han nacido. ¿Qué significa trabajar con los que no han nacido? ¡Wow! ¡Qué fuerte! Enfocar a los niños y a las niñas, desde ya, como futuros padres de familia, ¿ok? Para que entonces ellos, en ese proceso de desarrollo, de crecimiento, vayan reconociendo, respetando, aceptando, identificando, todo lo que significa ser papá y ser mamá. Porque lo que estamos observando es que, y más en estos tiempos, en la adolescencia, hay una permisividad sexual, sobre todo, y de ambos, esto no es que más los varones que las niñas, no, ambos están, y cuidado que las niñas superan más a los varones, porque hay estudios que dicen que hay chicos que están más enfocados en su deporte, en el estudio, mientras las niñas están enfocándose a otras cosas, donde realmente pierden el pudor, pierden la vergüenza, pierden entonces, porque creen que la meta es convertirse en mujeres, y lamentablemente mujeres sexualmente habladas. Claro. Entonces, definitivamente aquí, como dijo la primera girl lover, aquí hay un tema de carácter, sobre todo, que hemos observado en las familias donde no hay eso. Mira, el carácter impone, por ejemplo, que la mamá puede tranquilamente, o el papá, es el niño como lo que se conoce como un pulicagao. O sea, tú no te sabes ni limpiar, pero oye, que anda equivocando a hombrecito. No tienes cómo mantenerte y estás equivocando a mujeres. O sea, de alguna manera, ese carácter se impone y lo ubica. Y hay una cosa con la primera pregunta, el ejercer la autoridad no tiene nada que ver con nada de lo que dice en ningún código de la familia. Ok. Autoridad no se la quita a nadie. Gilberto, vamos a por una pausa. En tu comentario vamos a recibir una llamada. Decimos hello. Qué interesante lo que dice, Gilberto. Hello. Hola, muy buenos días. Bienvenido. Hello, lovers. Sí, alto y claro. Hola, ¿qué tal? Mire, mi nombre es Gregorio Bellamy Jr. Yo tengo 27 años de edad actualmente y he sido líder juvenil y líder comunitario de los 12 años. ¡Qué bueno! ¡Guau! Yo puedo opinar y puedo decirle algo que no he leído y que me lo han contado, sino que yo mismo lo he experimentado y lo he vivido. Ok. El principal detonante de la delincuencia es la desintegración familiar. Correcto. El principal detonante de los hurtos, de la hora del sicariato, incluso de la corrupción, es porque a los niños, a los teenager, a los adolescentes, no se les ha inculcado valores desde casa. La falta de la figura paternal es un detonante, señores, increíble. Podrán existir excepciones en donde el joven sale hacia adelante con la figura de la madre solamente, pero no podemos tapar el sol con un dedo ni podemos llamarnos a engaños. La falta de la figura paternal es sumamente perjudicial para un joven en desarrollo. Los expone a la droga, los expone al sicariato, los expone a todos los actos delictivos que son nocivos para nuestra sociedad. Entonces, es un compendio también, es un cúmulo de factores que también insinuan a que los jóvenes caigan en estas situaciones. Ok. Por ejemplo, probablemente ellos estén viendo en su entorno que sus amiguitos, sus vecinos, el compañerito de colegio, ya está induciéndose a la droga, ya está induciéndose. Señores, estamos viviendo una situación donde los jóvenes, desde los 11, 10 años, ya están consumiendo droga, ya son adictos. No es que están iniciando 10, 9 años incluso, ya son adictos, ya cargan con armas. Entonces, yo creo que el entorno también que los rodea los afecta de una manera increíble. Gracias. Y nuestros gobernantes, nuestros gobernantes no hacen nada, señores, porque a ellos les mantienen que el pueblo se mantenga ignorante. Así mismo es, compañero, y gracias por su llamada. Y precisamente eso es lo que te iba a comentar, Gilberto. Gracias a ese joven que tiene los 12 años, y mira, tiene 27. Ok. Gilberto, sabemos algo. Aquí es un tema cultural y generacional, porque esto no es algo de la generación de ahora, hay generaciones anteriores que vienen pasando por este proceso. Como padres de familia, ¿cómo estos padres pueden enseñarle a sus hijos algo que a ellos no le enseñaron tampoco? Y cómo este joven, queriendo ser bueno, está en un entorno donde todo es malo. ¿Cómo pueden estas personas salir adelante en estas situaciones, Gilberto? Mira, que observamos, y totalmente de acuerdo con el proyecto anterior, el participante anterior, reafirma y confirma lo que hemos dicho sobre la práctica. Esto no es libro, es práctica. Lo que tú mencionas de cómo se puede hacer esto asumiendo, si yo no sé cómo le puedo enseñar, te voy a decir que hemos encontrado padres que permiten que otro, ojo, que va con buena voluntad, porque hay que tener mucho cuidado con esto de los abusos, permiten que otro asuma la tutoría, otro asuma el modelaje, porque ellos reconocen que no tienen la capacidad. Desde allí, por ejemplo, que hay centros de orientación juvenil, que son centros de alcance, y otras organizaciones juveniles que se encargan entonces de dar ese refuerzo. Pero ¿dónde se complica la cosa? Cuando el padre, en su conocimiento, por decir, se cierra, y no quiere saber de que nadie se meta con su hijo, porque también hay un temor como que de repente el chico hable de más de qué está pasando en la casa. Entonces, aquí hay un tema de confianza, hay un tema de verdadero profesionalismo, esto no es cuestión de ser un improvisado, porque se está jugando con la vida de alguien, se está jugando también con la dinámica familiar, y eso realmente es muy serio y muy riesgoso. Pero sí nos hemos encontrado con esa situación, y sobre todo hay una cosa para que los velólogos no se pierdan, estamos hablando de solamente un factor familiar, pero miren, que hay factores escolares asociados a los compañeros sociales, comunitarios y socioeconómicos y culturales. O sea, no hemos desarrollado los demás, estamos efectivamente enfocados en el núcleo, en la familia. Sí, Roseto. Sí, Gilberto, es que también, como decimos aquí, y se destaca, es en la casa donde se debe formar a ese ser humano, llenarlo de conocimientos, de valores, de ética, con las herramientas para que salga a la vida a enfrentarse con valentía y saber qué es lo bueno, qué es lo malo, etcétera. Sin embargo, no podemos hablar tal cual, retómoslo de la generalizar, ¿por qué? Porque ahí, aunque sea que tenga el vínculo y el apego con una persona, es decir, mamá o abuela, se puede hacer la diferencia y se han visto casos de esto. Pero es aquí donde te digo, si tuviéramos también, si esos padres de familia tuvieran el apoyo de actividades culturales, de esa recreación, que le aleje también de esos malos pasos y tener la presencia y el apoyo de aquellas personas líderes, se podría hacer un cambio verdadero. ¿Es verdad? Mira, está sucediendo, está sucediendo, Roseta, que los padres se están apoyando de organizaciones, de escuelitas de fútbol, de actividades culturales, los padres están buscando esas alternativas. Lamentablemente, tampoco podemos decir que los que ofrecen esos servicios cuentan con todos los recursos. Sabemos muchas veces, como el dirigente que habló, sabemos que muchas veces de repente, por la naturalidad de que no hacen las cosas, pues, hasta se mete la mano en el bolsillo. Somos testigos de gente que trabaja, le gusta apoyar a los niños, pero le cuesta, le cuesta directamente de su bolsillo, porque hay instituciones gubernamentales que no están asumiendo el papel que le corresponde. Sin embargo, la familia, aquí también viene otra cosa, hay familias que tampoco están muy de acuerdo pensando que están protegiendo a ese niño, a esa niña contra los peligros en la calle, lo que hacen es que lo privan de que el niño experimente actividades positivas y productivas porque ha perdido la confianza en el sistema, o sea, no creen en nadie, ni siquiera, ya no pueden ni creer ni en el cura, ni en el pastor, ni en el doctor, o sea, que definitivamente el asunto es serio, serio, porque nosotros como adultos nos hemos encaminado a que la sociedad en general hemos perdido la confianza mutuamente, ya nadie cree, nadie, o sea, estamos más acostumbrados a ver con naturalidad el engaño. Gilberto, tenemos una llamadita y luego voy a cerrar con la pregunta, porque la pregunta, o sea, es decir, que esto da para 10 foros, ¿verdad? Porque el primero, la pregunta es la siguiente, los padres de familia son culpables de la criminalidad en Panamá, entonces tendríamos el gancho de que sí, de hecho, lo tienes en tu lista y aquí el 87% dice de que sí, ya no tapemos el sol con un dedo. Correcto. Tenemos una llamadita, hello. Hola, buenos días. Buenos días, caballero. Mi nombre es Marera para terminar sobre el tema. Bienvenido. Adelante. es un tema que realmente hablo por mí, pues, gracias a Dios tuve una madre en mi educación, yo también tuve mi época de rebeldía, como todo joven, pero siempre tuve una madre que, gracias a esa señora, hoy un día soy un hombre de bien, porque también tuve mi época que me descarrilé y tuve una madre que a ella no le importaba buscarme en los parkings, tuve una madre que ella me hacía show y en mi ignorancia, en el tiempo que estaba rebelde, yo le salía con una patanería, pero hoy en día tengo 29 años, puedo decir que gracias a eso soy una persona que realmente no tuve un camino más difícil y ahora estoy trabajando y me siento sanoando por ahí y que no, que hasta me siento una persona de bien gracias a esa señora y siento que los padres hemos bajado la guardia en cierta parte, ¿por qué? porque hay mucha gente que vive en barrios difíciles y ve que su hijo va creciendo con una mentalidad y la mentalidad de los mismos padres es decir, no, mi hijo es un duro, mi hijo es esto y esa es la mentalidad que mucha gente tiene en los barrios y no jugo a nadie sino que si bajamos la guardia siempre van a crecer niños con esa mentalidad Gracias por ser amada Otro joven televidente de Hello agradecemos de verdad sus comentarios Yo sí quiero ser un poquito y perdóname yo no sé si Gilberto no lo digo para que que te pongas de mi lado pero yo sí quiero realmente porque tú eres un profesional pero yo sí quiero ser un poquito dura con lo que voy a decir o sea de hecho para que un bebé nazca se necesita de dos personas del hombre y de la mujer partiendo de ahí creo que la irresponsabilidad empieza en el momento en que se unen esas dos personas y ya uno tiene vicio ya uno le pega al otro ya uno tiene groserías entonces ¿qué ocurre? sacamos la figura del padre de la casa para que no sea el hijo no sea como el padre y no se repita patrón pero resulta que hemos apagado la figura del hombre el hombre se está viendo sumergido en también abusos por parte de la sociedad que le dice yo puedo sola no es que no puede sola a veces toca hacerlo pero no podemos obviar de que tu hijo también viene de un hombre entonces también ¿qué ocurre? sacamos a la figura para que no sea como él pero hace falta siempre estará incompleto por más que hagamos lo que sea entonces dejamos a la figura y resulta que a veces la figura es quien corrompe al niño en la casa correcto porque está lleno de abusos y demás entonces la sociedad se encuentra golpeada con o sin el padre con o sin la madre porque para que nazca un bebé se necesita de los dos la fórmula perfecta es con los dos de principio a fin pero vivimos en una sociedad tan enferma en donde al final cometemos errores tenemos una familia y luego nos cuesta sacar la flote porque si necesitamos de las dos figuras correcto es importante las dos figuras y lo que dice lo que hace porque ¿qué pasa? cuando ves el estudio de Gilberto y de los sociólogos te das cuenta de que lastimosamente esas figuras como la de la madre que sacó a su hijo a flote son las que menos marcan sí son el 2% de la cuantía completa esa señora me sacó a un criminal probablemente de la calle y otra y otra pero no es el común denominador Gilberto queremos que seas tú quien finalice este foro por favor y estoy segura que estarás nuevamente con nosotros porque este tema hay que seguirlo sí y definitivamente hay que seguirlo porque nos estamos enfocando solamente a un factor de riesgo que es el origen vamos a estar claros que es el origen yo he escuchado ustedes hablando mucho del bullying pero el bullying no es un extraterrestre al bullying lo hacen al bullying como lo llamamos acá en Colón al bullying lo hacen él no es que se toma un Kool-Aid o se toma una soda se convierte en superbullet no no esto es hecho ¿qué es hecho a dónde? en el hogar ese maltratador candidato a delinquente claro es formado en el hogar y le voy a decir una cosa aquí está como una balanza por un lado está el padre y de acuerdo a experiencia padre es el que quiere ser papá el padre por eso que se habla de padre responsable o irresponsable y madre se relaciona con la naturaleza cuando una madre abandona sus funciones como tal se le llama desnaturalizada entonces ¿qué vemos aquí? por un lado está el padre que tiene que formar carácter tiene que convertirse en el superhéroe en el modelo de ese hijo pero cuando es negativo también va a influir directamente sobre ese niño pero también nos hemos encontrado y las madres no vamos a dejarla fuera de este análisis hay muchas madres que cómodamente asumen el papel de alcahueta negociando el cariño y la preferencia del hijo porque ustedes saben cuando una familia se entrega hay una competencia de a quién quiere más a tu papá a tu mamá entonces aquí viene esa competencia que uno de los dos cae en el huellito de convertirse en alcahuete y allí es donde se convierte difícilmente un trabajo de intervención el niño el chico se va a acomodar donde mejor se sienta feliz tranquilo y va a utilizar eso ustedes no tienen idea cuántos chicos por allí andan viviendo de eso manipulando a papá mamá y sobre todo consiguiendo todo lo que necesitan para autodestruirse y les voy a decir peor todavía podemos hablar de los barrios populares pero cuando vemos lo que sucede en la clase media media alta y hasta alta es que no hay nadie que esté pendiente de los helados o sea es la nana porque los padres están preocupados en hacer billetes están preocupados en su figura en su negocio en su tiempo entonces estos chicos también están entrando en una situación de alto riesgo de otro nivel de otro nivel un proceso de autodestrucción que no obviamente los periodistas no llegan los medios no llegan no son noticias porque tienen otra forma de encubrir que si embarazo que si consumo de droga que si violencia que se delincuencia porque todo esto se tapa lamentablemente el sector popular es más vulnerable pero no está con esto que estamos hablando no es privilegio único de los sectores populares gracias Gilberto definitivamente que hay mucho por hablar Roseta y Natalia Gilberto pero tan valioso todo lo que apoya claro claro porque también están los padres alcahuete que pues ven que el hijo está llegando con cosas a la casa y porque le está haciendo conveniente no dicen nada y permiten que sigan este sistema pero ahora sí gracias Gilberto por estar con nosotros el día de hoy le mandamos un abrazo como quedó nuestra encuesta compañeras 74% dice que sí y 26% dice que no tener un hijo perdónenme pero si es una responsabilidad totalmente amiga para siempre y hay que poner límites firmes y no ser permisivos para siempre y vea todo lo que pasa su hijo de repente usted ve que se le aparece con televisión con celular con cosas entonces pero de donde no hasta con un borrador ah pero coja mamá le compré la alfryer hasta con un borrador la alfryer que usted quería ay gracias tú sabes que algo está pasando ahí pero te quedas callado porque está siendo partícipe de todo lo que te está dando bueno mi gente pero ya cambiamos de tema rotundamente y vámonos con actualidad nacional e internacional y les cuento que en un comercio cerca de Villarreal en la chumera un cliente olvidó su cartera otro cliente la toma y se queda con ella y compra y mira honradez un valor pero yo no estoy viendo un pelado ahí yo estoy viendo un señor que pasó por esa niñez por esa infancia oye la tentación vean acá dijo lo que debió haber hecho fue agarrar la cartera y entregarla y decir oiga si alguien va a venir a regresar a buscarla pero esto da pena esto da pena y vergüenza mira todas estas acciones tienen su karma pero me da risa porque después él mismo regresa y compra se lleva la cartera ajena pero ahora bien eso se le quedó a la paisana no se dio cuenta que se le había quedado la cartera a alguien bueno pero saben algo importante aquí de que por lo menos se muestra para que reflexionemos y aprendamos de lo que pero ver esto a un adulto o sea de verdad que hasta cuando oye y ellos saben que hay circuitos cerrados todos estos locales tienen cámaras y de hecho en la calle también está el circuito de videovigilancia y se ve que tiene como algo platita la cartera tenía su paredolita ahí se está viendo mira mira ahí se ve tú tienes como un rayo X pero sabes que es que analizando el video me molesta me molesta porque Chuleta uno también se pone en la situación de la persona que descuidadamente dejó su cartera así todo el mundo tiene que estar pendiente de sus pertenencias pero son cosas que pasan pero si yo me siento avergonzada de un acto que posiblemente fue así porque digo nadie deja su cartera así la agarra misteriosamente porque la gente dirá bueno era su cartera no era su cartera siempre hay que dudar y poner dos partes claro porque si no ay 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 pero la comerciante no se dio cuenta es que eso es lo que le acabo de preguntar pero es que hay que ver me imagino que pero es que eso es lo que pasa pasen el video completo o sea tuvo que haberse visto debieron haber pegado de quien la dejó sin querer ahí claro que a quien se le quedó y entonces luego quien la dejó o la persona ve eso ahí y dice oiga está esto aquí alguien lo dejó mira casualmente en estos días al vecino de nosotros en el frente se le quedó la cartera en la calle y llegaron los muchachos que estaban trabajando por ahí y dijeron oye aquí encontramos una cartera y se la devolvimos creo que es lo correcto que uno debe hacer pero siempre está el juegavivo también por la calle yo te pregunto Robin sales tú en ese video y tu hijo lo ve ¿qué pasa? aprende el patrón que tú hiciste son patrónes repetidos si a mi me da pena y no conozco a la persona ellos funcionan por ejemplo no por lo que por patrónes correcto cuando son niños entonces siempre hay una actitud o una situación en casa que se replica la pregunta es ¿cuál quieres que se replique? cambiamos entonces de video y nos vamos a otro porque hay un chompiras otro más el tema del robar autos y robar partes de autos se ha vuelto una costumbre en este país y es que esta cámara de vigilancia de una residencia y esto ocurrió en la ciudad radial capta mire el momento en el que este ladrón intenta hurtar piezas eso sí importantes del auto porque hay piezas como como los signos la insignia y eso la copita aquí se están llevando las computadoras sin embargo ahí vemos la cámara yo instalé cámaras en mi casa de videovigilancia y ahora para qué o sea tengo el video tengo la persona y ahora qué pasa oye te baja el ministerio público a poner la denuncia hay un rastro de este señor si sobrepasan los cómo van a darme a este señor cómo lo van a agarrar y qué pasa entonces si es que algún día lo agarran debería haber un 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 exacto algo disparos como una grabadora de disparos para que salga huyendo porque mira esto no le tomó a él dos minutos ay él lo hacía por parte él iba por parte él caminaba volvía pero sabes lo que pasa porque esta es una cámara de casa es hogareña sin embargo el circuito de videovigilancia está en el centro de com que se llama así ellos accionan de una vez o sea ellos vamos a decir en la calle está sucediendo algo y una vez pueden llegar pero si no hay cámara en el lugar regresó dejó la tapa abierta volvió sacó otra pieza y lo está esperando en la esquina un taxi mira el taxi al final de la calle lo está esperando a él wow ellos tienen su estrategia bueno está lastimosamente un robo más y entonces quien paga por eso ay como me hubiera gustado que hubiera salido alguien le voy a decir algo lo vimos lo vimos haciéndolo probablemente no lo logró porque dice que intenta no se se lo llevó se lo llevó pero bueno por favor